Música Desde luego hay recomendaciones en el terreno subjetivo que tienen que ver con no solamente el interés sino la pasión que le confieren a su trabajo porque si no hay esa pasión en el trabajo la investigación se convierte en una asignatura obligatoria y es lo peor que le puede pasar a un estudiante. La relación con el docente, con su director de tesis es muy importante también porque va a dar pauta a lo que el estudiante también pueda vivir en relación con su trabajo. Metodológicamente tiene uno que, ok, concentrarse en lo que uno hace pero reconocer que esto no es la única manera de hacer investigación. Que hay muchas formas, que hay muchas corrientes intelectuales y que cada una tiene su validez para el tipo de preguntas que se plantea, para el referente empírico que elige, pero la que uno elija hay que hacerla seriamente, no hacerla nada más para cubrir el requisito. En la parte metodológica, desde luego, yo estoy pensando en la calidad de la investigación, en la relevancia social de la investigación, desde luego, pero también en la calidad metodológica, del uso de teorías, de una recuperación seria, rigurosa de la información del referente empírico. Me parece que es muy serio esto de hacer maestrías y doctorados en la actualidad porque por la situación crítica que atravesamos, algunos estudiantes lo hacen para tener un ingreso fijo, entonces no es por interés en la propia investigación o en la formación, sino porque no tienen empleo, porque necesitan un ingreso, y yo no digo que eso sea una barbaridad, pero sí tienen que ubicar eso, porque si entran a hacer una maestría o un posgrado, pues tienen que ubicar que están dentro de un sistema, dentro de ciertas reglas del juego, y esas reglas implican desde luego un currículum, pero más allá del currículum implican esfuerzos adicionales, que eso tiene que ver con la pasión de la que yo hablaba al principio. Si uno consigue beca, pues realmente es uno privilegiado que te paguen por hacer lo que te gusta, y hay que aprovecharla, hay que leer, o sea, hay que fijarse en la realidad, pero también hay que leer, hay que leer lo que han hecho otros investigadores, para no pensar que uno inventa el agua tibia o el hilo negro, hay que leer, hay que leer teoría también, y hay que estar muy atentos al referente empírico, yo creo que esas son las cosas que les recomendaría a los estudiantes. Gracias por ver el video.